¿A qué sabe la ilusión? Es ese sabor dulce y chispeante que comienza cuando abres una botella de espumosa dulce de somarroza y te dejas llevar por su delicioso sabor y la magia de sus burbujas, una sidra elaborada con mucho mimo y las mejores manzanas de Cantabria, para que vuelvas a ilusionarte con la Navidad. Comparte la ilusión con la gente que más quieres y brinda por todos los buenos momentos juntos. La ilusión tiene un sabor. Soma Roza, la sidra de Cantabria. Desde Soma Roza os deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Bueno, pues van pasando artistas por el escenario del refugio de Thanos por esta maravillosa discoteca en este especial de Año Nuevo a través de Cantabria Televisión. Nuestra cadena se llama Cantabria Televisión y Cantabria tiene que estar presente con su música en un especial como este, despidiendo el 2018, recibiendo con ganas y alegría el 2019. Somos defensores a ultranza de la música de Cantabria, de las tradiciones de nuestra tierra y en nuestros especiales no puede faltar nuestras voces, las autóctonas, las de aquí, las de nuestra comunidad autónoma. Si no somos nosotros quienes ofrecemos este tipo de música, ¿quién lo va a poder hacer? Los de fuera ofrecerán sus canciones y nosotros tenemos que fomentar lo nuestro y lo nuestro son las canciones de Cantabria. Por ello tenemos hoy aquí, tenemos el placer de presentarles a una agrupación que quizá muchos de ustedes no conocen, pero que seguramente van a hablar mucho de ellos a partir de ahora. Es una formación con cinco componentes y se llaman Cumbres Montañesas. Bienvenidos, Cumbres. Muy buenas noches. Bienvenidos a celebrar el año con nosotros y con todos los espectadores de Cantabria Televisión. ¿Lleváis poquito? Pues bueno, poquito como grupo, llevamos un par de años. Lo que pasa es que ya llevamos muchísimos años dentro de la canción montañesa. Claro, porque tenemos los componentes, los conocemos todos, los hemos visto mil y una veces en Coro Ronda Garcilaso y a Cachimbo, ¿quién no le conoce? Sí, bueno, Cachimbo es internacional, estuvo hasta en Estados Unidos, México y todo por ahí. Y bueno, pues aquí tenemos a… Preséntamelos por ahí, por aquel lado. Tenemos a aquel chaval, Álvaro Bengochea, aunque te suene el apellido. A San Vicente me suena. Te suene el apellido a San Vicente, igual tiene una rama por allí, que viene de Reynosa. Juanma, bueno, este ya también es muy conocido, pues también por el tema del cante, también estuvo en el Garcilaso y viene de Los Llares. Álvaro Amor, esto es un portento de voz, esto le pega donde haya que pegarle. Viene del Antueno, Cachimbo, de la Ayuela, muy conocido. Y bueno, yo, Óscar Colina, que me ha sacado de la mesa, bueno, vengo un poco perjudicado, ¿no?, de la cena. Y bueno, de Coicillo soy yo. Bueno, pues ellos son cumbres montañesas. Creo que estáis grabando algo, ¿no? Sí, estamos ahora mismo en el estudio, estamos con Isidoro López. Queremos sacar algo para abril, queremos hacer la presentación incluso aquí mismo en el refugio. Y bueno, ahí estamos trabajando con temas propios y, bueno, alguna canción popular y en distintos estilos. Bueno, pues que sea un buen año. El 2019, que vosotros a principios vais a sacar ese disco, ¿ya tenéis título? Lo vamos a colgar en la página web o en las redes sociales y a ver si entre todos le buscamos un título o pensamos nosotros en alguno, pero bueno, a ver la gente qué opina. Lo que quiero decir es que va a ser Canción Montañesa el 75% del disco. Y ya estáis en contratación, si estáis con la promotora nacional de espectáculos, quiere decir que ya estáis para cualquier comisión, cualquier organización que hoy se aprecie. Pues sí, estamos con Isidoro, que es PRONES. Tenemos exclusividad con él este año y, bueno, en los años que vayan viniendo, nos iremos arreglando también, me imagino, con él. Y, bueno, pues vamos a… Aparte que ya tenemos editada una web y demás cosas, ya daremos los números de teléfono y demás para que se pongan en contacto y, si no, se pongan en contacto con la promotora, con PRONES. Porque nosotros queremos hacer promoción de nuestra música, de nuestras canciones. ¿Qué nos vais a interpretar primero? Bueno, pues esta canción la estamos preparando. Es una composición de Álvaro Bengochea. Y ahora habla un poquitín del tema de las vacas tudancas y demás. Y después queremos cantar otra canción que la hemos hecho algunos arreglillos, que nos la ha proporcionado Isidoro. Bueno, pues vamos a escuchar primero esa creación de Bengochea. Pero antes vamos a brindar por el nuevo año con Cumbres Montañesas, por el 2019. Que sea de éxito, compañeros. Un deseo feliz año a todo Cantabria y que este año sea por lo menos como este y que viene que sea mucho mejor. Pues brindemos, arrimamos las copas aquí y brindamos con Cumbres Montañesas por el 2019. En los balcones panojas Un carro en la socarrenas Por el suelo barro y hojas En la calle una morena Una perola de leche A la puerta de la cuadra Y un artesano sin tiendes Que sobre un tajo hace al barca El sol se esconde cobarde Por detrás de aquel cotero En el río se ceban truchas Las dudancas van al puerto Las campanas de la iglesia Cañen venosas Cañen venosas A duelo Porque se marchó un vecino Que de Cantabria fue a cielo En la vieja tejabana En la vieja tejabana Fue el ganas perón del techo Y a cada una paisana Un montón de leño seco Humo en una nube blanca De una cabaña saliendo Y atenta mira Y atenta mira una hurrata Como se la lleva el viento El sol se esconde cobarde Por detrás de aquel cotero En el río se ceban truchas Las dudancas van al puerto Las campanas de la iglesia Cañen venosas A duelo Porque se marchó un vecino Que de Cantabria fue a cielo No, pues seguimos disfrutando en este programa especial de Año Nuevo estrenando 2019 y vamos a brindar ahora con Álvaro Fernández que ya tenemos aquí Álvaro lo primero Feliz 2019 A las hidraso Marloza Oye, ¿qué te está pareciendo la gala? Pues muy entretenida Muchos compañeros Ander Voces del Folclore de Cantabria y de otros estilos también que hacen amena la gala y que la gente disfrute de diferentes cosas ¿Y el sitio? Porque hoy hemos cambiado Tú ya habías estado en más galas de Año Nuevo o de Nochevieja no sé cómo llamarlo pero aquí en el refugio es la primera vez que lo hacemos aunque no es la primera vez que venimos Bueno, venir al refugio es como venir para los cantantes del Folclore de Cantabria es como venir a casa es un lugar donde actuamos varias veces durante las temporadas estivales y también durante los inviernos y donde siempre somos acogidos de una forma fenomenal con la dirección de Manolo y de todo su equipo que nos tratan magníficamente Estás teniendo unas navidades con muchas actuaciones ¿no? Pues sí, hacía ya algunos años que durante las navidades pues no había actuaciones pero este año ha sido uno de esos que han salido algunas cosas y que esperemos que en años venideros también sea así ¿Eso quiere decir que este tipo de música está en auge? Por supuesto Hay, como ves, muchísimos grupos cada día se mejoran más las canciones cada día hay grupos que cantan mejor y eso es que la canción montañesa está en auge total Y haciendo un repaso general ¿Qué tal te ha ido a ti el año 2018? ¿Que despedimos? Bueno, pues con decirte que para el 2019 pido un año igual que el que pasó pues con eso te lo digo todo un año repleto de actuaciones repleto también de participaciones en todos esos concursos de Asturias y además en el 2019 tendrá un año será un año más bonito aún porque sacaré mi tercer disco que está ya en el horno Tercer disco porque eres muy joven pero nuevo no eres ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Bueno, pues echando la cuenta de que tengo 26 años y empecé con 8 pues la gente que se haga una idea ya de todos los años que llevo encima de los escenarios ¿Y profesionalmente? Bueno, casi que con 8 Con 8 años empecé con en la Escuela de Folclore de Benito Díaz en Cartes y desde ahí hasta ahora pues llevo dedicándome a la música ¿Se puede mejorar todavía? Todos los días todos los días aprendes algo nuevo nadie puede decir que es el mejor porque todos los días vas a encontrar a alguien que vas a decir mira, este canta esto mejor que yo de este puedo aprender una cosa de este puedo aprender otra y de todos hasta del que no sepa cantar vas a aprender algo siempre Hay que ir actualizándose con los tiempos también y aprendiendo como tú dices de otros y no sé nuevas maneras de cantar Por supuesto que a la canción montañesa no hay nada más que pedirle la canción montañesa ahí está con su sello tradicional de toda la vida pero siempre vienen compositores bien sean Ando Agüero, Rafi Cosío, Manuel Jesús por decirte ahora tres que se me vienen a la cabeza que están aportando al folklore de Cantabria nuevas composiciones ya con un aire a lo mejor más melódico más pop pero que siempre serán bien recibidas para aumentar el repertorio de la música tradicional de Cantabria Bueno, tú con todo lo que llevas de trayectoria ya como decimos ¿lo de componer para cuándo? Es una cuenta que tengo pendiente una cuenta que tengo pendiente pero de momento vamos a dejarlo en cantar y el día que dé el paso pues veremos a ver qué pasa Bueno, como veníamos diciendo esto de la música pues tiene muchas variantes sea del tipo que sea lo que se cante y en este caso vienes con un guitarrista que no lo tenemos aquí pero lo vamos a tener en el escenario ¿quién es? Pues el maestro Diego García descendiente de aquel gran maestro Paco de Lucía del que fue alumno algún tiempo y que viene desde Granada aunque reside desde hace algunos años aquí en Cantabria y que tuve la suerte de que me acompañara ya desde hace tres o cuatro años y la verdad es que estoy encantado de poder cantar acompañado de tan gran instrumentista Por cierto, que no lo he dicho pero tú eres del Amazon y de Cabezón ¿o de dónde te consideras más? Bueno, soy del Amazon siempre me he considerado masoniego pero decir que mi madre es de Peñarrubia y ahora desde hace ya ocho años resido en Cabezón de la Sal Esto siempre me gusta decirlo para que la gente se sitúe bien de dónde es cada uno de los que están cantando hoy que vienen de lugares muy variados de Cantabria ¿Qué vas a interpretar o que vais a interpretar juntos hoy? Pues vamos a cantar, vamos a hacer un guiño a Asturias vamos a cantar una canción que grabara por el año 1970 José González del Presi, Campanines de mi aldea y después cantaremos una colombiana que va a estar incluida en mi último disco que se titula Cuando se arrastra la vida Pues nada, que les dejamos con él bueno, con ambos, con los dos Álvaro Fernández del guitarrista Diego García Amanecía en la aldea cuando yo me iba a embarcar y tocaven las campanes en la aldea cual si quisieran llorar España, patria querida Asturias de mi querer ¡Pues, pues! Perlin, querido del alma pues Perlin, querido del alma Campanines de mi aldea, nunca deseéis de tocar, vuestros sonidos me guíen, por tierras de allí en el mar. Campanines de mi aldea, campanines de cristal, tocaréis pala mi boda cuando regrese al lugar. Pronto volveré a mi aldea. A mis padres a abrazar y a cumplir con la promesa que a una neña hice al marchiar. Suspiraba la mioneña, la mar guapa del lugar. A quien yo diera palabra de casa me al regresar. Campanines de mi aldea, nunca deseéis de tocar, vuestros sonidos me guíen, por tierras de allí en el mar. Campanines de mi aldea, campanines de cristal. Tocaréis pala mi boda, cuando regrese al lugar. Campanines de mi aldea, nunca deseéis de tocar, de tocar. Gracias. Bueno, pues seguimos disfrutando en esta gala de Año Nuevo, celebrando la entrada en 2019 y después de escuchar a Álvaro Fernández, esa voz tan poderosa, vamos a oír ahora la de otros tres chicos también muy jóvenes que componen el grupo Guellos. Aquí tengo a Esteban, a Manuel Jesús y a Lucio. Iba a presentaros yo, pero con lo bien que habláis os podíais presentar vosotros, pero eso sí, después de brindar por 2019, que ahora me contaréis qué tal se os presenta por 2019 con el grupo Guellos. Brindamos con la sidra Soma Roza, que está buenísima, por cierto. Chicos, contadnos, a ver, ¿quiénes son el grupo Guellos? Bueno, pues el grupo Guellos somos tres chavales, tres chavalucos todavía, que somos de los valles de Rionanza, en el caso de Lucio y Esteban, y de Caguérniga, en mi caso. Entonces nos separa simplemente la collada de Carmona, somos como quien dice vecinos, y bueno, pues somos tres chavales que nos hemos juntado para intentar cantarle a nuestra tierra. Dice Manuel Jesús que somos tres chavalucos todavía, hasta qué edad se es chabaluco, porque la verdad es que año tras año yo os presento como que sois muy jóvenes, pero esto algún día se va a acabar, ¿eh? ¿Cuál es la edad límite para el cambio? Yo creo que eso está en la mente de cada uno, ¿verdad, Lucio? Bueno, pero efectivamente de momento sois jóvenes. Y por eso también es todavía más orgullo teneros cantando este tipo de música. ¿Cómo empezasteis vosotros, Lucio? Bueno, pues yo la verdad que empecé con Esteban ya hace unos añucos. Ahí nos juntamos un día para cantar en una fiesta en la Masón, ¿me acuerdo? Y bueno, pues de ahí empezamos, ya nos juntamos un día con Manuel Jesús y decidimos formar el Grupo Güellos. Un grupo que ha ido creciendo y que se está haciendo, la verdad, que muy conocido. ¿Os esperabais tanto éxito? Bueno, pues la verdad que nos sorprendimos bastante porque el primer año empezamos ahí y tal y cada año la verdad que ha sido mejor y vamos bastante bien, yo creo. O sea, Esteban, ¿qué 2019 promete? Sí, la verdad es que sí, esperemos seguir yendo a más. Hasta ahora se ha notado la progresión bastante bien y esperemos que no pare. De momento, ¿qué tenéis en previsión para este próximo año? A ver, ¿cómo lo veis? Bueno, pues para este próximo año tenemos un disco que acaba de llegarnos a nuestras manos y yo creo que, bueno, pues tenemos la ilusión de que guste al menos tanto como la anterior, es nuestro objetivo y, bueno, pues que sigamos en el candelero, como dice aquel, ¿no? Oinos, ¿vais a interpretar alguna de las canciones del nuevo disco? Pues sí, vamos a cantar el que ha sido, podemos decir, el primer single, ¿no? Vamos a cantar En el Invernal. ¿Y cómo se llama el disco, por cierto? Que no lo hemos dicho. El disco se llama Simplemente Suerte, es una canción también que está en el disco, Simplemente Suerte, y, bueno, pues te escribe un poquitín, a ver, nos sentimos afortunados por el lugar donde vivimos, por lo que hacemos y la suerte yo creo que es un factor que influye siempre, ¿no? Un poco. Bueno, aparte de esa canción presentándonos ese nuevo disco, ¿cuál es la otra que habéis elegido para esta noche? Aunque ya se adelantarnos mucho, pero... La otra va a ser una canción del disco viejo, Sara, una canción que compuse yo. Bueno, no digas viejo tampoco. Bueno, sí, de hace dos años. Una canción que se titula Mi tesoro escondido. Que compusiste tú, como dices. Normalmente la mayoría las compone Manuel Jesús, ¿no? Sí. Pero esto veo que está empezando a cambiar. ¿O qué? Bueno, esperemos que siga como va y que vaya mejor. Que no cambie, a ver si después las voy a hacer yo todas. No, no, que siga Manuel componiendo, que compone muy bien y esperemos que yo siga haciendo algún pinito. Y bueno, sí, la verdad es que hasta ahora la mayor parte de nuestras canciones las hace Manuel. Y la verdad es que sí, en el disco anterior yo compuse Mi tesoro escondido y en este disco que acaba de salir hay dos canciones que son mías. Oye, ¿cuál es la diferencia entre interpretar un tema compuesto por uno mismo o interpretar otro? ¿Se siente mucho más? Yo creo que sí, porque al interpretar algo que has hecho tú ya le pones todo el sentimiento posible, ¿no? Sin embargo, si tienes que cantar algo que ya está hecho, a lo mejor lo sientes o a lo mejor no. Bueno, está diciendo Esteban que de momento te deja a ti la mayoría de la responsabilidad en componer, pero ya es un paso empezar. Estaba contándonos antes Álvaro que no veía el momento para dar ese paso también. ¿Tú cómo le ves? ¿Tú qué de esto entiendes? ¿A Esteban dices? Esteban, sí. Le veo bien, le veo potente. ¿Y Lucio para cuándo? Eso dice la canción. Como la del anillo. ¿El anillo para cuándo? Para cualquier día doy la sorpresa, yo ya lo verás. Sí. Para el tercero, para el tercero voy yo. Bueno, aquí queda grabado todo, ¿eh? Así que ya sabéis. Bueno, chicos, pues nada, que ya hemos brindado por 2019, nos voy a hacer brindar otra vez, porque todavía tenéis que cantar y tenéis que manteneros bien. Así que de momento os escuchamos con este primer tema, que no sé el orden en el que los vais a interpretar. ¿Cuál va a ser el primero? El primero va a ser Mi tesoro escondido y posteriormente En el invernal. Bueno, pues de momento nos quedamos con esta, como dice Esteban, del viejo disco. Del disco viejo. El primero va a ser Mi tesoro escondido y posteriormente en el que los vais a interpretar. El primero va a ser Mi tesoro escondido y posteriormente en el que los vais a interpretar. El primero va a ser Mi tesoro escondido y posteriormente en el que los vais a interpretar. El primero va a ser Mi tesoro escondido y posteriormente en el que los vais a interpretar. El primero va a ser Mi tesoro escondido y posteriormente en el que los vais a interpretar. Entre canales y arroyos, donde se forja la niebla, salen a morir al río, la corriente se lo lleva. Entre la flora y la fauna, viendo montañas y pequeñas, tengo escondido un tesoro, que son todas mis riquezas. Lo compartiré contigo, allí te espero, morena. Donde más fuerte es el viento, viendo a lo lejos el mar, desde la cima del puerto lo podemos contemplar. Dame tu mano, morena, y conmigo te subiré y con un beso sincero al fin te enamoraré. Una cabaña de piedra, con vistas al paraíso, donde tengo mi ganado, llegando el invierno frío. Y cuando se viste de blanco, esta tierra tan verde, a la lumbre quito el frío, solo con ganas de verte. En las noches escampadas, noches de luna serena, juntos tumbados los dos, contemplando las estrellas. Cuando hay niebla en el valle, y el cielo está despejado, alma del amanecer, el monte no ha despertado. Donde más fuerte es el viento, viendo a lo lejos el mar, desde la cima del puerto lo podemos contemplar. Dame tu mano, morena, y conmigo te subiré y con un beso sincero al fin te enamoraré. En mi tesoro escondido te despejaré. ¡Gracias! 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 A qué sabe la ilusión. Es ese sabor dulce y chispeante que comienza cuando abres una botella de espumosa dulce de somarroza. Y te dejas llevar por su delicioso sabor y la magia de sus burbujas. Una sidra elaborada con mucho mimo y las mejores manzanas de Cantabria, para que vuelvas a ilusionarte con la Navidad. Comparte la ilusión con la gente que más quieres y brinda por todos los buenos momentos juntos. La ilusión tiene un sabor. Soma Roza, la sidra de Cantabria. Desde Soma Roza os deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.